bien hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo un comparativo entre una vuelta gama alta gama media y lo que es un gama baja bien antes de pensar como sabrán estos tres tipos de botines de fútbol no son no se puede decir relacionados porque este es un botín o un zapato de lo que es mejor control mayor sensación de golpeo este es un zapato pensado para jugadores de velocidad y este es un zapato básico también ultra ligero comenzaremos con los profesionales primero los gama alta como podemos apreciar en este vamos a encontrar mucho más materiales de lo que es de alta calidad de gama alta como podemos apreciar también estos puntitos que se notan de mucha calidad también en los zapatos algunos de gama alta lo que son mayormente pensados para toques vamos a encontrar lo que es una talonera externa los tacos cónicos creo para mí son los mejores que puedes utilizar porque esto te permite tener un mejor giro y tampoco te permite tener una mejor estabilidad también podemos apreciar que en estos zapatos de los que son mayormente los gama alta vamos a tener un buen soporte en lo que es en la parte del arco también contamos con la tecnología del spring frame como se puede notar ahí que hace que tenga una buena estabilidad al momento de correr a máxima velocidad también podemos encontrar en el textil materiales de buena calidad como este tipo de goma que te permite tener una mejor sensación del control o golpeo el material también es el práctico como se puede apreciar ahí es un material de muy altísima calidad así que como le digo esto es una bota gama alta quizás ahorita ya estudiando se venden mucho pero es una buena opción de compra si es que tú lo quieres comprar quizás lo encuentres en oferta en un noble e incluso en una tienda física de adidas lo puedes encontrar a una súper oferta ya que han salido las nuevas de datos créeme que no te vas a arrepentir de comprar estos zapatos ahora seguimos con lo que son los zapatos de gama media estos zapatos de gama media en esta ocasión lo que es el veloce 3 con dynamic fit porque mayormente en anteriores casos nadie fabricaba lo que es la marca bueno la línea veloce este solamente lo que es perfil bajo pero como vio que lo que las personas mayormente buscan es tener este calcetín implementó lo que es un material muy parecido a lo que es el play no llega a ser tan compresivo como el play nick ni tan estirable como el play nick pero simula muy bien en éste podemos encontrar un grig lo que es diagonal o lineal más que todo podemos apreciar que también tenemos buen soporte en la parte del arco como le digo esto es una bota súper ligera pensada para jugadores de velocidad así que no vamos a encontrar la misma el mismo soporte en el arco como pueden ver este es un poco más flexible pero en este en esta bota que es un gama media podemos encontrar también detalles del material que se apreciar este tipo de material sintético es bien bien suave te permite tener un buen contacto con el balón así que si tú también quieres comprar este zapato lo vas a mostrar una buena oferta una buena oferta para este zapato sería entre 300 y 350 soles peruanos así que así que este zapato se lo recomiendo que lo compren lo van a encontrar en una buena oferta como les digo la buena oferta sería entre 300 y 350 soles peruanos así que quedan ustedes cual esto se elige ahora vamos con lo que es un gama baja en este podemos apreciar materiales de muy poca calidad aunque el textil se puede se puede apreciar de una calidad media tampoco llega a ser de una calidad súper alta se podría decir como podemos apreciar no tiene una buena forma el zapato es por lo mismo de la no no tan malos materiales sino de la baja calidad también podemos apreciar que es un zapato súper flexible súper ligero este trata de imitar mayormente a lo que son los Night Mercury del Superfly es por eso que también es un zapato ligero este zapato si lo encuentras en una oferta en la misma página del New Athletic te va a costar entre 100 a 120 soles máximo si es que no tienes la posibilidad de comprar un zapato como estos puedes comprar este zapato que simula muy bien aunque aquí tiene una dificultad ya que en la parte del textil no vas a sentir la misma compresión que te da este o que te de un Superfly pero como les digo esto es un zapato mayormente rendidor este zapato lo puedes utilizar en lo que son campos de tierra también en lo que son campos sintéticos así que no sería tan mala opción de compra gusto de cada quien como les digo este zapato es súper ligero es muy rendidor tiene buena durabilidad pero no vas a sentir la misma comodidad que con estos dos zapatos que este es un gama media y este es un gama alta no vas a sentir la misma comodidad ni la misma compresión en la tobillera al igual que este este zapato no se los recomiendo utilizarlo en campos sintéticos porque pueden tener alguna lesión y más si es un campo sintético de mal estado este zapato tampoco porque al tener los tacos en forma de triángulos no te va a permitir tener un mejor giro así que porque si quieren utilizarlo en campos sintéticos o en campos de tierra más les recomiendo este estos zapatos siempre utilicenlo en campos de buenos estados porque este zapato es un gama media y este es un gama alta lo cual va a tener un mejor rendimiento si es que tú lo utilizas en un campo de buen estado este de acá como les digo es un zapato rendidor así que lo pueden utilizar en cualquier tipo de campo así que no hay ningún problema bien si te gustó el vídeo no olvides suscribirte dejar tu like y también activar la campanita para que te lleguen mis notificaciones y también no te olvides compartirlo con tus amigos para que sigamos creciendo en este canal muchas gracias eso sería todo por hoy